muy buenas chavales y bienvenidos vamos a ver si merece la pena o no merece la pena de Euteros la verdad es que de Euteros ha sido bajo mi punto de vista y los que habéis estado viendo los directos de Yamir de este mes ha sido el personaje estrella porque se ha jugado en todas 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 las alineaciones todas las alineaciones se ha visto de Euteros y no meramente como un personaje de intercambio velocidad sino como un personaje de auténtico daño llegando a hacer a fakir de papel vimos ayer una partida donde literalmente el de Euteros de gt22 destrozó al equipo de fakir y estamos hablando que es un de Euteros bueno pues armado puro daño ya no es como antes ya no es un de Euteros que lo único que queremos con él es intercambio velocidad sino lo que queremos es hacer mucho daño bueno vamos a ver si merece la pena no merece la pena vamos a ver un poquito cómo se usa vamos a ver un poco el armado de libros el armado de cosmos que se puede poner que se puede hacer para ello bueno pues os voy a enseñar mi de Euteros que no es el de Euteros de fakir o esta gente de Yamir pero que bueno puede ser un poco decente en cuanto armado de libros ahora mismo el mínimo para Euteros sería uno cinco cuatro cinco vale la tercera habilidad puede quedar perfectamente a cuatro no va a afectar nada lo único que va a hacer es que cuando tú haces el intercambio de vida pierdas perdón cuando hagas el intercambio de velocidad vas a perder un poquito más de vida vale si le tienes a nivel 4 vas a perder un 10% si le tienes a nivel 5 vas a perder solamente un 5 es un 5% de vida no creo que sea algo totalmente dramático por si no queréis gastaros esos cuatro libros creo que puede ser asumible el ataque básico se puede dejar a nivel 1 porque como veis yo teniendo a nivel 1 dice que apuntas a un caballero enemigo lo vas a atacar con el puño de la velocidad de la luz infligiendo un porcentaje de daño que en este caso 60% y tienes un 100% de probabilidad de poner dos acumulaciones de supernova las dos acumulaciones de supernova con el básico lo vas a poner teniéndola a nivel 1 obteniéndolo a nivel 5 por lo tanto chavales para la gente de andar por casa no hace falta que subamos el básico más allá de 1 no lo veo necesario vale entonces ya vemos que la mecánica de deuteros es básicamente acumular supernovas para que él lance el ataque explosión galáctica vale cada cuatro supernovas que acumula de deuteros va a lanzar una explosión galáctica ok entonces de qué manera va a ganar acumulaciones acumulaciones va a ganar cuando nosotros se las ponemos al enemigo el enemigo se mueve y se las transfiere a deuteros vale entonces va a poner marcas de supernova con el ataque básico va a poner dos al objetivo con la segunda habilidad va a poner una a cada uno de ellos la segunda habilidad es una habilidad importante porque la que va a tener va a determinar el daño que hace deuteros en el terreno de juego esta tiene que ir a nivel 5 sí o sí vale sería esto y cuando se transforma en erupción de lava que eso quiere decir que se transforma en erupción de lava cuando deuteros ha conseguido acumular 10 marcas vale entonces hace supernova y hace un daño brutísimo la tercera habilidad es la del intercambio de velocidad y la cuarta habilidad es la que va a definir un poco cómo de rápido va a ganar deuteros las supernovas aquí dice que a nivel 5 esta habilidad también la tenéis que llevar a nivel 5 vale no creo que haya mucho que hablar a nivel 5 sí o sí dice que al inicio batalla va a infligir una acumulación de supernova a todos los enemigos y el propio deuteros va a ganar una al finalizar su turno de acción y por cada enemigo que muere también vamos a ganar dos puntos de supernova vale ya vemos que pone él una supernova cuando empieza la ronda luego con el básico podemos poner dos al objetivo principal por ejemplo a una unidad que se mueve dos veces o podemos lanzar la de tres de energía y ponemos dos a cada uno por lo tanto si después de que se haya movido todo el equipo rival que son seis personajes multiplicado por dos supernovas cada uno son total 12 habría lanzado tres explosiones al finalizar la primera ronda vamos a seguir porque la habilidad pasiva tiene mucho de interesante dice que cuando una unidad afectada por supernova actúa obtiene un punto de ellos por eso va ganando acumulaciones vale y aparte de eso el ataque de deuteros va a ganar va a aumentar de manera permanente un 5% y su robo de vida también va a aumentar 1% sin límite de acumulaciones o sea que si él gana 10 puntos de supernova va a aumentar su ataque un 50% o sea fijaros los números que se acaban siendo muy locos mientras tanto por cada cuatro supernovas que recoja va a lanzar la explosión galáctica la perdón la segunda habilidad sin coste ok y según la cantidad de puntos de supernova recogidos va a obtener las siguientes habilidades cuando alan cuando ha obtenido deuteros 5 puntos recupera salud cuando ha obtenido 10 puntos va a cambiarse la explosión galáctica por erupción de lava vale por lo cual ya os digo yo que con con nada que se muevan tres enemigos que tienen dos marcas cada uno ya ha ganado de utero siete marcas ya ha lanzado la explosión prácticamente dos veces a nada que se muevan cuatro enemigos fíjate lo que te digo casi un poquito más de la mitad de la del equipo rival de utero ya habrá lanzado el lanzado tres explosiones o sea es una locura aumentándose el daño aumentándose el bueno una auténtica pasada mínimo uno cinco cuatro cinco y lo podéis dejar ahí vale si le queréis dejar uno cinco 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 perfecto pero no le subáis más en cuanto armado de libros creo que merece la pena de utero sea una unidad súper rápida vale en cuanto a cosmos rojos yo pondría opción número uno bueno opción número uno espíritu de fundación opción número dos tebas opción número tres canto de cagón vale ahí lo tenéis fundación tebas canto de cagón en los cosmos amarillos algo que de velocidad a lo bestia vale velocidad a lo bestia tenemos por un lado lo que tengo yo equipado las mariposas de ensueño es una opción muy buena podemos poner destino de runas podría ir bastante bien podemos poner hojas de jade podemos poner este tampoco me termina de convencer yo creo que puede ser o mariposa ensueño o runas o incluso o incluso luz de jade también podría ir bien vale va que bueno la probabilidad no pero lo que nos interesa es velocidad por lo cual vamos a llevar amarillos que tiene velocidad en cuanto a los cosmos azules no lo llevéis con el framundo porque eso los puede valer a la gente de yamir para nosotros que somos de andar por casa no nos va a valer opción número uno pues quizás corona dorada creo que sea la mejor opción porque da 26 puntos de velocidad la otra opción también bastante interesante sería la de sangu pero como la probabilidad no nos va a importar quizás el cosmo daño puede venir bien pero no yo creo que quizás en los cosmos azules lo que mejor le va a ir va a ser este porque va a ganar mucha velocidad va a ganar mucha perforación así que corona dorada creo que es la mejor de las opciones otra opción pues oye si quieres el sangu te puede valer podría valernos también no tiene que tiene que ser yo creo que ese es el mejor colibrí puede ser rotación lunas nuevas si le tenéis con mucho mucho daño cósmico puede valer pero creo que la mejor es esta en cuanto a cosmos legendarios pues también hay varias opciones yo le he puesto el fo de sangre porque tengo un doble velocidad con el fo de sangre el fo de sangre le va a venir bien porque vamos a romperle muchas veces la defensa del rival va a moverse muchas veces de utero vamos a romper la defensa vamos a hacer mucho daño pero también le podemos aportar o le podemos poner un cosmo que nos dé velocidad como atributo principal por lo que pues quizás ya materna pueda ser también una opción quizás iris no me termina de convencer quizás de acelerador también puede ser una opción o si quiere reducir un poquito de daño quizás mandala pero yo lo llevaría pues quizás con el fo de sangre creo que sea la mejor de las opciones si tenéis doble velocidad si no pues podéis meter un acelerador podéis meter un llama eterna vale ahí lo tenéis vamos a ver una partida de arena para que veáis un poquitillo cómo funciona este señor un poco para que podéis comprobar y veamos un poquito lo que son los números que hace por ejemplo con mi cuenta vale pues ya vemos las cuentas he visto todo el mundo y amir y ahora al final del vídeo vamos a hacer una conclusión de si merece la pena o no merece la pena armar a de uteros venga vamos a ir con esta alineación vamos a ver cuánto daño va sufriendo esa perséfone este rival creo que es un rival que tiene una cuenta media pero bueno vale vamos a intercambiar velocidad por ejemplo con el cif vemos que él ha hemos puesto una marca de supernova cada uno de uteros debería de haber ganado una marca al finalizar mira supernova aquí tenemos vale como se mueve dos veces debería ganar dos marcas vamos a pegar vale hemos puesto dos marcas a cada uno y el propio de uteros ya tiene dos marcas vale ahora vamos a esconderle porque puede ser que incluso me le lleguen a matar vamos a hacer un básico ahí vamos a abrir campos con atena vamos a poner ahí luz sagrada y quizás lo que voy a hacer va a ser poner ahí la manzana porque puede ser que me destroce vale ahora se mueve tiene tres tiene cuatro va a lanzar ahora explosión fijaros el daño que va haciendo va a explotar tanto sabe si no me le mata a de uteros vale no le se mueve a atena dos veces va a lanzar otra explosión ahora vale vamos a darle doble turno a mi cif y se va a mover afrogot vale vamos a ver si a ver el daño que acaba haciendo afrodita a ver el daño que acaba haciendo de uteros el daño que acaba haciendo bueno eris no ya está fijaros explosión de lava una ha matado otra fijaros 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 que locurón fijaros que locurón vamos a ver el daño final quien se ha agenciado más daño si afrodita si eris de uteros fijaros eh afrodita 33% de daño eris 12% de daño de uteros 50% de daño fijaros la locura la locura de de uteros o sea es que yo la verdad es que me he quedado un poco oh my god pero es una unidad muy pero que muy interesante se me ocurre incluso que vais a hacer un combito hay varios combos que se pueden hacer por ejemplo llevar a de uteros con pandora una pandora un poquito más de sustain vale entonces podemos llevar a aquí vamos a llevar a pandorita llevamos a pandorita por aquí vamos a llevar a un doco para que me den los puntos de energía y por ejemplo podemos llevar aquí otra unidad de ataque como puede ser tanatos entonces la mecánica sería fácil nosotros aceleramos conductoros a pandora pandora mete ñordo y ya simplemente es dejar que actúen incluso podemos quitar a una afrodita por meter una eris y ya acaba siendo un locurón ya como metiendo en el ñordo y ya con los movimientos va ganando va lanzando explosiones pues al final acabas haciendo un daño brutísimo esto es una alineación bastante interesante a modo de conclusión merece la pena armar a de uteros diría que sí creo que es una unidad que va a dar muchas alegrías habrá que ver el meta si lo permambanea mucho que puede ser el caso que empieza a ser bastante permabaneado no lo sabemos pero a mí me parece que la unidad es bastante interesante no requiere una cantidad ingente de libros si sois personas que la habéis armado por ejemplo 1-1-4-2 simplemente la habéis usado a modo de intercambio de energía 1-1-4-3 pues tan solo tenéis que pensar que con 26 libros descontando los que habéis metido le tenéis armado no veo que sea una cantidad bastante grande si le teníais 1-1-4-2 estáis hablando de que son 7 libros a descontar con 19 libros le tenéis armado creo que sí que merece la pena tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un poquito cosmos para tenerlo armado tenéis que meterle en el mix si le tenéis abierto tenéis que intentar buscar el máximo de cosmodamas el máximo de perforación y dejarla hacer si tenéis los libros y tenéis los recursos no os vais a arrepentir de armarle y de jugar con él os va a dar muchas alegrías la verdad es que Tencent está metiendo personajes de mucho daño con el reward de Araya ahora con él la renacida de Eutero se ha convertido en un personaje muy potente decidme a vosotros en la caja de comentarios para que no sea solo yo el que diga merecen la pena armarle decidme abajo en la caja de comentarios si vosotros pensáis que merecen la pena armarle o no abajo suscribiros, campañas de oficciones nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao